Y en este acto por la libertad de los presos y las presas, no pueden faltar los presos y presas vascas. En Euskal Herria están cientos de mujeres, de hombres, que están presos desde hace años y que esperan condenas de 30 y 40 años por luchar por la libertad del pueblo vasco. También tenemos presos periodistas, presos por escribir, tenemos a los presos y las presas dispersas, se los llevan lejísimos del país vasco para que no se les pueda ir a visitar, se les lleva lejos a Francia para que sea difícil que estén cerca de su pueblo, de su cultura. En Euskal Herria se habla el euskera, la lengua vasca. Les vamos a compartir una canción que es un símbolo para la libertad de los presos, de las presas y del pueblo vasco de Euskal Herria. Si le cortara las alas, diré a Isangosel, sería mío, pero yo lo que quería era un pájaro. Euskal Herria se habla el euskera, la lengua vasco de Euskal Herria. Euskal Herria se habla el euskera, la lengua vasco de Euskal Herria. Euskal Herria se habla el euskera, la lengua vasco de Euskal Herria. Euskal Herria se habla el euskal Herria. Euskal Herria se habla el euskera, la lengua vasco de Euskal Herria. Euskal Herria es catuta, viva Euskal Herria libre, viva Cataluña libre, viva el pueblo mapuche libre, carajo. Libertad a los presos y presas.